es porque queremos vivir mejor. Por eso ahora estamos lanzando esta tarjeta Guanajuato Contigo Sí. No sé si ya alguien tenga su tarjeta aquí. Bueno, el gobernador ya también la tiene. Miren, es fundamental hacer acciones de estas. Ya Ramón comentaba qué es lo que tenemos que hacer. En la estrategia presentamos que tenemos que hacer acciones transversales. La Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando muy de la mano y algunas otras más con nosotros para lograr estas estrategias como esta tarjeta. Porque esta tarjeta le da beneficio a los ciudadanos que la utilizan pero también a los comerciantes que se adhieren a este proceso. Genera grandes beneficios y facilidades que hemos criado para todos y todas las guanajuatenses. Entonces, esta tarjeta servirá como un apoyo a la economía de las familias para que el crecimiento de miles de negocios en Guanajuato se sumen también y que tengan toda la gente en Guanajuato una planita extra. Tanto la gente que ahorra, que la usa y que tiene beneficio...